¡Bienvenidos a mi escuela de Cinturón, en el mundo de los tiradores de los tiradores, de Cinturón Guadalajar, de Cinturón! ¡Aquí que, señores, un saludo de los tiradores de la gente de la Cinturón, en el mundo! ¡Bienvenidos a los tiradores de los tiradores de la Cinturón, en el mundo! ¡Bienvenidos a la Cinturón, en el mundo! ¡Bienvenidos a Los Tinturón, en la Cinturón, en el mundo! ¡Bienvenidos a Los Tinturón, en el mundo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!